Jennifer López presume su movimiento de lavadora. ¿Cómo así? A sus 47 años, la EA lo sigue presumiendo el gran talento que tiene para mover el esqueleto, tal y como lo dejó ver en el programa de Jimmy Fallon de NBC, en un peculiar concurso de pasos de baile, nuestra comadre enloqueció con el movimiento de la lavadora. Y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?